Cheponcho, cabrón, está muy difícil y lo entiendo, tiene muchos años de experiencia en la industria y me queda claro que la entiende y mi punto también es el ego de decir pues yo también la entiendo, entonces quiero esto y él dice yo quiero esto entonces ahora la pelea ya no se va a hacer en Monterrey, quiere que se haga en Cancún pero no sé, tengo que ponerme de acuerdo, tenemos el cierre de la gira de Hermanos de Leche en diciembre dos fechas en el pabellón, dos fechas, yo no sé, yo no sé pararme para meter unos vergazos o sea si tú me la haces de pedo yo, esta mamada, yo te diría que cortáramos esto güey porque ya le estás dando información a Poncho, no importa güey, él sabe, de hecho él sabe justamente que si yo me pongo a entrenar me conoce güey, ha trabajado conmigo él me pidió para su programa, sabe de qué estoy hecho, a ver, una gran enemistad se da solo cuando previamente hubo una amistad güey, Charles Javier y Magneto eran amigos antes Poncho y yo éramos amigos antes y por eso mismo está tan marcada ahora la rivalidad porque hay una herida de promedio, él me conoce y sabe que si me pongo a entrenar con la forma atlética que ya tengo, con mi mentalidad en tres meses y esto me lo garantiza el chiguas a quien le mando un abrazo tipazo, lo adoro al cabrón y a todo su equipo, en tres meses le puedo partir su madre chico, o sea esto no es o sea esto se convierte en arma letal, definitivamente estas es que me mola la pinche seriedad estas serían mis armas blancas que yo también, es un sacrificio que voy a hacer porque yo estaría ya incapacitado de usarlas en antros, en bares, en fiestas infantiles en shows de comedia en donde alguien sobre todo fiestas infantiles Totalmente hermano, nunca sabes quien esta abajo de ese Beto de Belli Exacto, a quien le puedes romper la madre Si, normalmente dentro de las botargas habitan personas frustradas Si, claro que no, incluso tienen un problema de identidad sexual por eso mismo la botarga sirve como catarsis Ya, para En el caso de Belli y Beto, que pedo con Belli Bueno, no se quien habite la botarga de Beto Pero Belli sabe perfectamente cual es la, pues prácticamente la configuración de un botarguero Están cortados, así como los comediantes tal vez, los weyes que nos gusta decir mamás estamos cortados con la misma tijera Bueno, todas las personas que se ponen una botarga y son buenísimos, no estoy juzgándolos pero si, si podrías como estereotipar a quienes son botargueros Ya, pero hablaste de un pedo sexual O sea, un botarguero, ¿qué pedo sexual tiene? Mira, te voy a explicar No es un pedo como tal sino es como el travesti es como una, se vuelve una adicción ser alguien que no eres tú Entonces cuando te pones a la pulga traviesa imagínate, estás bailando y se te para la verga O sea A mí no, sino al botarguero Al botarguero, al botarguero Yo me fui con el travesti, wey Dije, pues está, la verga, pero Me encanta como hay gente que, verga, es que se está mamando ¿Qué está diciendo? Y no estoy diciendo nada malo, o sea, chaca No, nada No estoy hablando, ni estoy diciendo que esté bien o mal O sea, encuadrar la sexualidad es una pendejada, compadre Ponte una peluca y yo me tomo un seis, wey y me chupas, la verga, voy a pensar que eres una vieja, wey Y entonces en mi mente, pues no hice nada y la encía se siente igual, wey Te entiendo O sea, es un constructo, wey O sea, en tu mente entre sí O sea, vamos a suponer que andes pachipedo, ¿verdad? Pachipedo Pachipedo Y dices, ¿tú sabes qué? El checo se puso una peluca Hoy se rasuró Para que no me rasgue ¿Cómo hoy? ¿Cómo hoy? ¿La traes de mervito, perro, sí? Sí, no, pero ayer, ayer La coma de cuando las morras están recién rasuradas de la panocha O sea, que siente así Que se siente como la barbita Como aquí Como cuando está recién rasurado Pero que Que raspa tantito Que raspa tantito, exactamente Que es como velcro Sí, señor Sí, señor Y sobre todo que Cuando te juntas Y ellas no hacen el movimiento De arriba hacia abajo Sino un movimiento así como Trepidatorio A litros A litros te viene A mí, wey Qué pinche mamá de mi chico No, no sé qué va a pasar con esa pelea Lo que sí es que tengo que ponerme de acuerdo Con un wey Con el que es difícil Ponerse de acuerdo Sí Es complicado Y no lo digo para mal Simplemente así es Su personalidad Es desconfiado Se la han jugado muchas veces Yo Hasta para ser enemigo Hay que tener Valores, cabrón Y yo Es lo que le pido Que confíe en mí No tiene tiempo De organizar una pelea Checo Él no tiene tiempo Tiene cuatro hijos No Y esposa Y redes sociales Sí, sí Y dos Y tres hijas Ay, me perdí Tiene Isabela Tiene a Toñito Dos y dos Tiene a Ponchito Dos y dos Y a Ivana Sí, dos y dos ¿Tiene dos hijas? Dos hijas Y dos hijos Esa es correcto Tiene cuatro hijos Está cabrón Está cabrón Y lo entiendo Tiene una esposa Tiene un podcast Con su esposa Y lo que me invita a pensar Con todo respeto Es que si quiere mover La pelea de Monterrey Es porque no percibe El apoyo Que pensó que tenía Yo creo que Se visualizaba No sé si en una arena Monterrey En donde fuese Pero con Con la multitud dividida Y digo multitud Porque Me maman ¿De qué? ¿De quién interesa esa pelea? Ah, güey Pinche morbo, güey A donde voy Me preguntan, hermano Hay gente Que ni me imaginaba Que me iba a preguntar, güey Los clásicos, güey Es snob Ay, multimedia Y la verga Clásico fresa Y digo Si te sabes rara madrazos Con el de mi gris o no, güey Sí Como esos clásicos mamadores Que su personalidad Es decir que no ven cosas, güey Bueno Todos esos objetos Van a estar en primera fila, güey Comercialmente Yo creo que conviene Que sea en Monterrey Claro que sí, chicos Comercialmente Somos de Monterrey, compadre ¿Cómo voy a llevar Esa pelea a Cancún? Sí, no, 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 no ¿Cómo voy a subir, güey? Porque los dos son figuras regias, güey Digo, ahorita son nacionales los dos Pero son figuras regias Si no somos nacionales Vale verga, checo Yo siempre lo he dicho Prefiero un millón de regios Consumidores de mi contenido Que 10 millones distribuidos En la república Totalmente, güey Totalmente Regio O sea Un regio te compra Lo que 10 chapanecos, compadre Sí O sea Pues sí Un regio, compadre Lo de este chapaneco La otra vez fue a Veracruz, compadre Compré dos niños Me salieron baratísimos, carnal No mames ¿En qué parte de los niños? Por uno me hicieron 70% descuento Era importadora de Oaxaca Y venía mutilado Me hicieron Por eso el 70% Es correcto Te los vendieron más baratos Pero pues ya viene defectuoso Es correcto Los ojitos también ya lastimados Modelo de negocio de la India ¿Qué le hicieron a los ojos? Los derriten como vela No mames Correcto Para que te den más Ya en la calle es infalible O sea, ¿cuánto cuestan más o menos En el mercado? Con ojos Con ojos sin derritir Es mercado negro Porque sí, definitivamente No es cualquier mercado Ya Pero sí ¿Sobrepedido? Sobrepedido Tienes que definitivamente ¿Y tú para qué los querías? ¿Sobrepedido? Yo Bueno, es que un sacerdote me los pide No, van a editar este clip, gente Ay, hijo de su picho Es que no dijimos nada No dijimos nada No dijimos nada Ay, pero entonces ¿por qué está rojo? Le dio risa, güey Oye ¿Dónde está el pinche Macario? Voy a coche entero Si neta me acuerdo Ese capitulazo que tuvimos Oye, qué chingón Gracias, cabrón